Hola que tal, aquí estoy de nuevo y hoy les traigo otro review de una base de maquillaje y por eso tengo la cara otra vez sin nada de maquillaje. Hoy vamos a cambiarlo un poquito porque vamos a reseñar una base de drugstore o de farmacia o como quieran llamarle y esta es de Revlon, es de su línea Photo Ready y es la Insta Filter Foundation. Esta base me llamó la atención por varias cosas que vamos a hablar ahora mismo. Lo que promete esta base es cobertura media que puede ser un poquito más alta si vas poniendo otras capitas, larga duración, de alta definición, con una tecnología de filtro que captura y transforma luz para difuminar y suavizar la textura de la piel. Tiene un acabado natural, vale 18 dólares, 18 dólares y viene en 12 tonos. Lo que me llamó la atención de esta base, los 18 dólares del precio, es yo creo que de lo más alto que hay. En esa gama de marcas asequibles es de los precios más altos porque 18 dólares por una base de drugstore es un precio considerable y esa fue una de las cosas que me hizo comprar esta base para ver qué tiene de diferente y por qué ese incremento en el precio. Otra cosa que me llama la atención que no necesariamente porque me gusta pero que es diferente es este tipo de aplicador. Esto viene con un aplicador que es como una esponja que está incorporada en el empaque y esto es así, el producto sale por aquí y en teoría tienes que aplicarte el producto con esta esponja que viene aquí. No puedes mojarla ni puedes hacer nada, solamente aplicar el producto con esta esponja y eso pues trae los inconvenientes típicos de las esponjas que si lo usan otras personas se vuelve poco higiénico, luego las bacterias que puede acumular esto que puede ser también un poco regueroso, no lo sé. Vamos a ver cómo funciona esto pero de momento tengo que decir que este tipo de aplicadores yo no estoy fan de ellos pero bueno vamos a probar algo nuevo porque en la vida hay que probar cosas nuevas y voy a probar esto. El tono que yo compré es el tono Caramel número 400 y tengo que decir que la selección de tonos en esta base es un poco decepcionante porque son 12 tonos y este es el penúltimo más oscuro. Luego hay un par más y ya está. O sea que no todas vamos a encontrar nuestro tono en esta base y eso es un poco decepcionante porque en la Colorstay yo creo que Maybelline tiene unas 22 tonos o algo así y no tiene sentido que con nuevas bases que vayas sacando pues vayas retrocediendo en el tema de la cantidad de tonos que tengas, es que no tiene sentido pero bueno, yo no tengo ningún primer puesto ahora mismo porque en mis reviews de base no suelo usar primer entonces yo voy a sacar un poco de la base dándole vuelta aquí, en esta parte de aquí como pueden ver dándole vuelta aquí abajo pues ahí sale el producto y voy a sacar un poco y voy a hacer unos toques con esta esponja en mi cara y yo creo que este tema de la esponja también hace que se desperdicie mucho producto porque aquí en esta esponja se va a quedar mucho, mucho producto voy a esparcirlo como pone en las instrucciones con la misma esponjita que es un poco dura, tengo que decir se siente un poco dura en la piel o sea no es una esponja muy, muy blanda pero definitivamente no es mi forma preferida de aplicación de la base no hace un mal trabajo pero es muy dura o sea es como usar una de estas brochas malas duras en tu cara y ya está o sea que no creo yo que esta sea la mejor forma de aplicación la base se está fundiendo bastante bien, tengo que decir la cobertura definitivamente es media porque yo sigo viendo las manchitas que tengo aquí y ese es mi indicador cuando las bases cubren o no y aquí se me pasó un poquito a este lado vamos a esparcirlo porque voy a dejar este lado sin para ver la diferencia y aquí tenemos el lado con la base y aquí el lado sin no está mal no está mal pero yo no veo una gran diferencia voy a publicar un poquito más porque es que no estoy viendo no estoy viendo como nada o sea ninguna diferencia en mi piel vamos a ver y voy a tomar una brochita para difuminar este otro poquito que puse a ver si así se ve un poquito mejor y ahí la cobertura subió un poquito como pueden ver la manchita se sigue viendo pero ahora un poco menos ahí un poco menos pero yo no pondría más de ahí o sea yo creo que esta es la máxima cobertura que yo voy a conseguir con esta base porque no me voy a poner más base de ahí definitivamente se siente muy ligera eso tengo que decirlo se siente súper ligera en la piel súper ligera y espero que no oxide mucho porque si oxida mucho se va a notar muchísimo muchísimo pero bueno vamos con el otro lado y a ver qué tal voy a hacer lo mismo voy a dar una primera aplicación con la esponja esta que trae el producto luego tampoco esta esponja es como para llegar a los rincones de la cara tampoco es la más práctica pero bueno y voy a aplicar un pelín más de base en la zona donde tengo algo que cubrir que es básicamente esta zona de aquí y con la brocha voy a difuminarla y ya está ahí tengo la base aplicada en toda la cara el acabado tengo que decir que se ve bastante iluminado como pueden ver se refleja la luz en toda mi cara en toda mi cara es muy ligera eso sí tengo que decirlo es muy ligera y la cobertura es media no creo que suba alta por más producto que coloques yo desde luego no voy a colocar más producto porque ya me sentiría un poco mal con tanta base no suelo usar tanta pero con esta capa yo creo que la cara se ve bien se ve unificada y de momento no está oxidando demasiado voy a aplicar el resto de mi maquillaje y ahora vuelvo para que veamos cómo va progresando esta base insta filter de Revlon y estoy de vuelta ya tengo puesto el resto de mi maquillaje y así se ve la base la base se ve muy bonita tengo que decir que yo creo que con el tiempo me ha gustado más me ha gustado más ha oxidado un poco pero tengo que salir a verla con luz natural porque no me fío de estas luces de aquí no me fío para nada tengo que verlo en luz natural yo me puse un poquito de base aquí antes hace un ratito y voy a poner un poco más ahora a ver si oxida mucho o no y esta es la base definitivamente oxida esta es la base recién aplicada esta es la base que ya con un rato puesta se vuelve más rosada menos mal que no es naranja porque el naranja no podemos trabajar con él pero el rosado yo creo que podemos trabajar con él pero como pueden ver definitivamente hay un cambio de recién aplicada con unos minutos pero no es nada del otro mundo no es la peor de las bases tengo que enseñarles cómo se ve esto una vez cerrada y no sé si se va a ver pero acumula un poco de base en esta piecita de aquí acumula ahí como un poco de base y cuando lo cierras pues eso se queda ahí como en el tope del producto no sé cómo se verá eso después de un rato si se esa base porque es como un poco de base que hay ahí afuera no sé si esta base se quedará ahí un poco pegada no sé no sé qué puede pasar la verdad es que con esto puede ser cualquier cosa no entiendo muy bien este tipo de aplicadores pero bueno así se ve la base yo voy a fijarla con un poco de polvo voy a fijarla con un poco de polvo porque se ve muy luminosa mi cara no se ve brillosa ni nada por el estilo no se ve mal pero sí se ve luminosa entonces vamos a poner un poquito de los polvos traslúcidos de Laura Mercier pero los voy a poner con una brochita más grandecita que sea bastante leve porque no siento que tenga que presionar ahí el producto porque no es que la cara esté brillosa es que es un poquito más luminosa y ya está y así se va a quedar la base mis primeras impresiones está bien es una base que está bien el tema del filtro este filtro para que la luz se refleje y cubra imperfecciones no lo noto voy a hacerme algunas fotos para ver si se nota más en foto pero de momento no veo un acabado muy diferente a otras bases que tengo está bien pero no es nada que me haya dejado wow sorprendida o sea la piel se ve bonita de momento se ve iluminada controlada no lo veo grasa no lo veo demasiado seco está bien es una base que está bien no me gusta nada el aplicador y eso ya lo dije pero bueno vamos a ver cómo aguanta esta base a lo largo del día vamos a hacer como siempre yo les voy a hacer un update a lo largo del día y voy ahora mismo a grabarles un video en luz natural para que la vean y también me voy a hacer unas fotos para insertarlas por aquí porque quizá el efecto filtro que promete esta base pues se va a ver en fotos y no tanto aquí en video así al natural pero nada vamos a ver cómo se ve esto con luz natural y aquí estoy con luz natural y así es como se ve mi cara tengo que decir que se ve muy bonita me gusta más cómo se ve con esta luz se ve muy bonita y quizá el efecto filtro quizá se ve mejor en luz natural ustedes me dirán no, no lo sé y cuando lo esté editando que lo vea de cerca pues lo veré mejor porque ahora aquí en el viewfinder no se ve tan perfecto como lo voy a ver cuando esté en la pantalla así grande pero bueno se ve muy bonita y el color el color no se ve nada mal yo pensé que se iba a notar muchísimo más la diferencia pero no se nota tanto se nota un poquito solo y eso lo noto yo cuando lo veo muy muy de cerca pero así de cara a otra persona no creo que se dé cuenta pero bueno de momento se ve bien vamos a ver cómo aguanta a lo largo del día y ahora voy a hacer algunas fotos hola que tal aquí estoy de nuevo ahora mismo son las 6 y 2 de la tarde ahí tienen la hora 6 y 2 de la tarde y les voy a hacer este update ahora porque quiero hacerlo con luz natural y quiero que vean lo que ha oxidado esta base de maquillaje no sé si ustedes se darán cuenta pero fíjense en mi color aquí sobre todo aquí y en los lados de mi cara y compárenlo con mi color de mi pecho o sea esta parte de aquí todo esto de aquí yo no sé si se verá en cámara espero que sí luego lo veré en edición pero yo me veo esta parte de aquí súper oscura y con un toque de naranja y lo pueden ver espero que lo puedan ver comparado con el color de mi piel y el color que yo tengo aquí espero que se vea y otra vez se me olvidó mostrarle la hora pero eran como las 9 y 42 de la mañana según vi en el clip que grabé cuando me estaba aplicando la base de maquillaje o sea que tiene unas cuantas horitas ya la base pero aguantó como unas 4 horas que se veía bastante bien pero luego después del mediodía ya yo empecé a verme esta zona de aquí sobre todo y es que incluso aquí tenía puestas las gafas de leer y yo no sé si se ve pero se ve aquí que se me ha ido un poco la base entonces se ve esto como una división entre el naranja que tengo en la frente y el color que tengo aquí en la nariz donde se me ha ido la base de ponerme las gafas de leer entonces yo lo noto muchísimo incluso se nota un poco aquí pero bueno es lo que hay es lo que hay en cuanto a brillos no está tan mal no está tan mal si tengo unos cuantos brillos la piel se ve un poco brillante pero no es nada del otro mundo no es nada que uno pueda solucionar con un poquito de papel y ya está lo que si no tiene solución es la oxidación y yo ahora mismo me siento un poco extraña con estos tonos diferentes en mi cara esto no me pasa muy a menudo pero hay algunas bases que si definitivamente sacan ese tono naranja a lo largo del día en mi piel no soy la que más oxidación ve en las bases pero algunas sí definitivamente como esta me ha pasado y es lo que hay en cuanto a lo del efecto filtro y todo eso en las fotos se veía bien se veían bien cuando estaba recién aplicada la base pero ahora les voy a hacer una foto para que vean como se ve la foto con la base ya después de unas horas y se sigue viendo bien no se ve nada super extravagante del otro mundo pero es no sé es que no sé cómo decirlo cómo explicarlo pero a mí esta base definitivamente no me ha impresionado no me ha impresionado y la oxidación ha hecho que definitivamente sea un no para mí yo estaba dispuesta a recomendarla a las cuatro horas de tenerla aplicada iba a decir recomendada totalmente pero luego pasó todo esto que está pasando aquí alrededor de mi cara y es que no es que no y esas son mis impresiones de esta Insta Filter Foundation de Revlon que es nueva aquí a República Dominicana todavía no ha llegado pero en Estados Unidos sí está a la venta ya en farmacias y el precio es de 18 dólares que es un precio considerable para una base de drugstore así que nada si les queda alguna duda después de ver este review por favor déjenme un comentario la han probado a ustedes les ha pasado lo mismo les ha oxidado cómo les ha ido con esta base o me dejan un comentario si están interesados en probarlas y les causó curiosidad nos vamos a ver en el próximo denle me gusta si les gustó suscríbanse si no lo han hecho y si están buscando una base fabulosa pues les voy a dejar mi playlist de reviews de base de maquillaje por aquí para que tengan ahí de donde elegir nos vemos en el próximo les quiero un montón un super beso chao chau Gracias por ver el video.